Ortega está llegando al locutorio Se recibe Dentro cuña En la cadena C Voilà combien de jours Las noches Voilà combien de nuits De Ortega Voilà combien de temps Que tu es repartir Tu m'as dit cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier naufrage Au printemps tu verras Je serai de retour Au printemps c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleurés Et déambularont Dans les rues de Paris Muy buenas noches oyentes De... De la cadena C Quand reviendras-tu Dis Au moins le sais-tu Que Tout le temps qui passe Ne Se rattrape guerre Esta noche vais a conocer A una persona Extraordinaria Su historia demuestra Que cualquier cosa Puede Ocurrirnos Que no hay nada Escrito Que la vida Siempre Sorprende Adela, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Nebiosa Tranquilícese porque Está entre amigos Gracias Vine a contarnos Lo que le ocurrió Exactamente Sí señor En París En París Usted viajó A París en 1985 Exacto Junto con su esposo Junto con mi esposo Sí señor ¿Y qué pasó allí? Pues pachó que Que conocía a Jean-Pierre Y se enamoró Y me enamoré ¿Cómo era Jean-Pierre? ¿Cómo era Jean-Pierre? Jean-Pierre era La ternura La delicadeza Era todo lo contrario a A Rafael A mi marido ¿En qué lugar de París Lo conoció? En la recepción del hotel Era el conserje del hotel ¿Fue un flechazo? Fue flechazo Sí Fue flechazo Nada más llegar Mi Rafael y yo Allá al hotel Nos pidieron Los datos Nos dieron la La llave y todo Nada más verlos Yo dije Madre de Dios Qué dulzura Qué hombre ¿Cuánto tiempo Llevaba usted casada? Una semana ¿Una semana? Sí, sí Era Mi Rafael y yo Estábamos de De viaje De viaje de novios A París Y aquello fue Un mazazo Un mazazo Un mazazo Aquello me 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 ¿Y qué Hizo? Pues aquella misma tarde Hablé con mi Rafael Y se lo dije Me dije Mira Rafael Ha pasado esto Me acabo de enamorar De Jean-Pierre El recepcionista Y No estoy contenta De que haya pasado Pero Rafael Ha pasado Ha pasado ¿Cómo reacciona Rafael? Se tira El cena Se tira El cena Se tira El cena Madre mía Sale corriendo De la habitación Del hotel Afoscadísimo Madre mía Y se arroja El río Se arroja El río Y muere 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 Rafael Muere ¿Qué hace usted Entonces? Pues Me voy a hablar Con Jean-Pierre Y Y le digo Mira lo que Sin darte cuenta Has provocado Almas de Dios ¿Qué ¿Qué hace él? ¿Qué le dice? Nada Me abraza Me abraza Como solo un francés Puede abrazar Con esa tenura No es No es Senta de masculinidad ¿Y usted Se deja Abrazar? Me dejo abrazar Porque En Jean-Pierre Había descubierto El amor De mi vida ¿Y tras ese abrazo ¿Qué hicieron? Pues nos fuimos A pasear Por las calles De París ¿Cómo fue ese paseo? Agredulce Agredulce Cogía a mí Mi ánimo Y lo levantaba En volandas Sentía usted Que había Conocido el amor Sí Sentía que Je trouvais le mouc Tenía Esa certeza Absoluta Hasta que conoció A Didiaga Exactamente Hasta que conocí A Didiaga ¿Dónde lo conoció? En la Torre Fers Era Era El que cobraba La entrada Para Para subir A la Torre Fers ¿Cómo recuerda Ese momento? Os recuerdo Ese momento Como Como una iluminación Fuimos El Jean-Pierre Y yo A la Torre Fers Hicimos la cola Y en Cuanti Nos tocó El turno Veo a Didiaga Ahí Cobrando las entradas Y yo dije Madre de Dios ¿Qué vio en Didiaga? Casi sería Mejor preguntar ¿Qué no vi en Didiaga? Porque en Didiaga Vi todo Masculinidad Sosiego Ternura Seguridad En uno mismo En tanto que hombre Control de las situaciones Belleza de ojos Poesía En los movimientos Vi todo en Didiaga Vi todo En Didiaga Fue un flechazo En toda regla En toda regla Flechazo De manual De diccionario El flechazo En tanto que flechazo Y nada pues Hablé con Jean-Pierre Que dije Mira Jean-Pierre No estoy contenta Pero ha pasado esto ¿Cómo reaccionó Jean-Pierre? Se tiró a Arsena Se arrojó al reo Arsena ¿Y murió? Murió Igual que mi Rafael Madre mía Aquello fue un momento Muy duro Muy duro Muy duro Me imagino Los sentimientos de culpa Estaban ahí Claro Manifestándose Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte ¿Y qué hizo? Fui a hablar con Didier Alantorifer Dije Mira Didier Ha pasado esto No eres consciente De lo que has provocado No eres consciente De lo que has provocado ¿Y cómo reaccionó él? Me abrazó Me abrazó Con un abrazo Que me hizo sentir A la vez Protegida Me hizo sentir Al mismo tiempo Mujer y niña Eso es una cosa Que Didier Hacía muy bien Con sus brazos Nunca olvidaré Los brazos De Didier Y ahí fue cuando Usted Tuvo ya la certeza Exacto De que por fin Había encontrado Exacto El amor Exactamente Ahí yo me dije Mira Han sido Dos intentos Pero Hay que parar Este es el de verdad ¿Quién me iba a decir a mí Que el amor de mi vida Vendía entradas En Alantorifer ¿Y qué pasó Entonces? Después de ese abrazo Nos fuimos a pasear Por las calles de París ¿Dónde fueron? Fuimos al París De las calles hermosas Al París del amor Al París de la pasión Nos besemos En cada puente Sobre el Sena Luego fuimos al Louvre Didier me explicaba Las obras de arte Y luego acabemos En su casa Y allí Hicimos ese amor Como solo se puede hacer Con un Con un Hombre nació en Francia Estaba claro Que ese era El amor De su vida Totalmente Tanto es así Que Decidimos vivir juntos Me trasladé A su casa Mientras Él Iba A trabajar A la Torre Fer Yo Me compré Unos lienzos Y unas acuarelas Y yo pintaba Callejeramente De París Qué bonito Era la felicidad eso Era la felicidad Imagino A Adela Pintando En las calles De París Plasmando En sus lienzos La belleza De esa ciudad Repleta de amor Exactamente Le imagino Esperando El regreso De Didier Tras su trabajo En la Torre Fer Esperando Ese abrazo Que la convertía A la vez En mujer Y en niña Y niña Exactamente ¿Cómo recuerda Esa época Dorada Adela? Como una época Llena de luz Como una luz Que me cegaba De felicidad Yo no había Conocido la felicidad Como Como en esa época Con Didier Hasta que conoció A Belmont Hasta que conocí A Belmont Exactamente ¿Dónde conoció A Belmont? A Belmont Lo conocí En los campos elicios Les champes elicios Era jardinero Allí en los campos elicios Una vez Cuando llevábamos Didier y yo Una semana juntos Empecé yo A pintar los campos elicios Quería regalárselo Como En fin Como regalo De cumplir Una semana juntos De aniversario Estaba yo pintando Les champes elicios Y a lo lejos Y a lo lejos veo ¿Qué es esto? ¿Qué maravilla? ¿Cómo era? Belmont Belmont era Era dios hecho hombre Fuerte Con una belleza animal No exenta de ternura Con una fuerza No exenta de delicadeza Con una autoridad No exenta de educación Con una mirada pícara No exenta de ingenuidad Ese era Belmont Fue Un flechazo En toda regla Flechazo Instantáneo Dejé los lienzos Dejé la acuarela Lo abracé Le dice ¿Cómo te llamas? Me dijo Belmont Y aquel Belmont Sonó en mi cuerpo Como si fueran Habido tocado una guitarra Belmont Belmont Yo le dije Belmont Tal vez te sorprendas Y voy muy rápida Pero Yeten Belmont Él me dijo ¿Cómo es que te apel? Yo le digo Adela Y él me dice Je t'aime Adela Je t'aime Que bonito E hicimos el amor ahí Sobre los campos elicios Como dos perros locos Como dos chianfus Imagino a Adela Con Belmont Yaciendo en los campos elicios Como dos perros locos Fusionándose Como sólo el amor fusiona Exacto Imagino las acuarelas Esparcidas Sobre las flores Mezclando los colores De esas pinturas Con los de la naturaleza De las plantas Exactamente Pero imagino también Al pobre Didier Sí Recortando tickets En la Torre Eiffel Sí Ignorando lo que estaba ocurriendo Imagino a Didier Ilusionado Tras sólo una semana De amor Recién empezado El periodo De la pasión Adela Supongo que habló con Didier Hablé con Didier Ya con la prevención Digo este que no Que no me se arroje al Sena Exacto Con la experiencia de antes Digo voy a Se lo voy a decir Con calma Con más calma Porque ya digo Yo no quiero Que me se lance Otro al Río Sena Eso sí que no lo quiero ya ¿Y cómo se lo dijo? Pues fui torpe Fui torpe Porque yo Quería decirlo Con delicadeza Pero estaba yo Tan Entusiasmada Tan enamorada De Belmont Que no No me salió Le dije Mira Didier Cuando tú estabas En la Torre Eiffel Trabajando Yo estaba como Como una perra loca Madre mía Haciendo el amor En los campos delicios Con Con Belmont Madre mía ¿Quién es Belmont? Me pregunto Uno de los jardineros Didier Uno de los jardineros ¿Qué hizo él? Pues qué va a hacer Arrojarse a la Sena Hablé con Belmont Dije Mira Belmont Didier Que ha traspasado Esa fina línea Que separa La vida de la muerte ¿Qué dijo Belmont? Belmont Se puso a llorar Se me puso a llorar Porque a la par Que hombre fuerte Era hombre sensible Era un francés Lloró Lloró la muerte De su rival Fue tan hombre Fue tan honesto Que le dije Casémonos Belmont Casémonos Belmont ¿Qué le dijo él? Me dijo que sí Y a los tres días Ya estábamos En Notre Dame Casándonos En Notre Dame La felicidad de una boda Mezclada con la pena Exacto Imagino Adela Que ganó la felicidad Ganó Ganó la felicidad ¿Cómo fue esa boda? Pues yo estaba Enchida de luz Enchida de todo lo luminoso Que la vida ofrece Estaba pletórica Yo creo que como nunca Lo había estado antes Notre Dame Era una fiesta del amor En los bancos Estaban sentados ahí Los familiares de Belmont Y de verdad Y de verdad que yo nunca Fui tan feliz Como cuando Belmont Dijo Sí Quiero Qué bonito El sacerdote Me preguntó Si yo quería Y miré yo al sacerdote Y madre de Dios No, no, no Sí Sí, sí, sí No, Adela Vi yo en ese sacerdote No Todo lo que nunca había encontrado yo En un hombre Pero Adela Durzura Profundidad teológica Misticismo Pero también Hombría Cuando el sacerdote Me preguntó Si yo daba el sí Yo dije Que no Murmullos En Notre Dame Estupefacción Expresión De no entender nada En el rostro de Belmont Claro Pero yo miré al sacerdote Y él Él entendió Y yo entendí Que él entendía Adela La boda Se suspendió Belmont Se fue A casa de su hermana A pasar El El drama Yo me fui A una pensión En la plaza Charles de Gors Sí Y el día siguiente Yo fui a Notre Dame Busqué al sacerdote Lo encontré Nada más entrar Lo miré Me miró Le pregunté ¿Cómo te llamas? Me dijo Pierre Y yo le dije Je t'aime Pierre Abandonemos Notre Dame Corriendo Fuimos de la mano A toda velocidad Hasta la pensión En Charles de Gors Y allí Nos besemos Pues hasta que se hizo de noche Yo le pedí a Pierre Que colgara los hábitos Me dijo que sí Que le iba a costar mucho Pero que sí Que colgaba los hábitos Por mí Y fui a la casa De la hermana De Belmont Donde estaba él Pasando el día Después de la decepción Hablé con él Y fui yo misma Quien le dije Belmont Haz lo que quieras Menos tirarte a la cena Que yo no voy a soportar Que otros arrojan cena Por amor Porque no me lo merezco Creo que no me lo merezco Claro Y haz lo que quieras Pero mantente alejado Del río cena Por amor de Dios Te lo pido Belmont ¿Y qué le dijo él? No, no me dijo nada No me dijo nada Se fue corriendo Y se arrojó al río cena Y le dije Joder Joder Sí, sí Joder, joder Ya está bien Ya está bien Coño Habló con Pierre Hablé con Pierre Y le dije Belmont se arrojó al río Belmont se arrojó al río ¿Cómo reaccionó él? Mal Reaccionó mal Porque Se sentía culpable Claro Su parte religiosa Ahí ganó En la balanza De los sentimientos Me dijo Esto es castigo de Dios Adela Esto es castigo de Dios Yo le dije Pierre No Dios no tiene nada que ver con esto Belmont no tomó Una decisión personal Y ahí ni tú ni yo Ni mucho menos Dios Tiene que ver Pero en ese momento Mientras yo decía eso No me lo creía del todo Y tuve que hacer una reflexión Que debería haber hecho hace tiempo Me miré al espejo Y me dije a mí misma Adela ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Adela No puedes ir llenando el río De hombres Esa fue su reflexión Hablé con Pierre Y le dije Mira Pierre Yo he estado llevando una vida Que por el motivo que sea No he sabido yo cuidar El amor No he sabido cuidarlo Y voy a hacer un cambio Un viraje en mi vida Y ese cambio empieza hoy mismo O sea mejor que lo dejemos tú y yo Porque Quiero estar sola Necesito estar sola O sea que mejor que lo dejemos tú y yo ¿Y cómo se lo tomó él? Montó en cólera Vale Montó en cólera Me dijo O sea que yo cuelgo los hábitos Cambio de vida Me enfrento a mis compañeros sacerdotes Me doy de baja en Notre Dame Me despojo de todos los ideales Que yo había abrazado Desde mi juventud Y tú me haces esto Adela Yo le pedí perdón Le dije Lo siento Pierre Pero este viraje en mi vida Es algo que yo tenía que haber hecho Hacía tiempo Y Pierre Con los ojos llenos de rabia Una rabia Que solo puede tener Un sacerdote francés Despechado Me dice Voy a hacer lo que más dolor Te va a causar Adela Madre de Dios Salió corriendo por las calles de París Y yo me dije Este se va al Sena Claro Arrojarse Porque ¿sabes? Que eso es lo que más daño me puede hacer Lo que más daño Corría Pierre por las calles de París Corría enloquecido Yo iba detrás de él Corriendo también Pero como quiera que Que Pierre era Sacerdote fornío Era un Otra cosa no tenía Pero Pierre era un sacerdote fornío 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 y fuerte Corría más que yo Claro Yo le gritaba Pierre No corras Pierre Y él corría y corría Corría Como un perro loco Y llegó hasta el Pont Neff Y desde el Pont Neff Se arrojó al Sena ¿Volvió a estar con otros hombres? Sí, sí, sí Estuve con Jérôme Con Jean-Claude Con Maurice Antoine Laurent Rémy Thierry Eric Hugo Clement Atrien Baptiste Cédric Charles Fabián Florian Jean Louis Raphael Valentin Olivier Stéphane Simon Paul Nicolas Mathieu Ludovic François Corinthian Benjamin Bastien Pero y todos ellos acabaron en el... En el río En el Sena ¿Y sabe qué? Dígame Que al principio yo esto me lo tomaba con sentimiento de culpa Pero luego yo he aprendido que esa decisión era de ellos Que yo no hice nada malo, yo solamente me enamoraba Claro que sí Que yo no hice daño a nadie Que el daño se lo hicieron ellos Porque querían Porque quisieron hacerlo Porque ya está bien de sentirse mal por lo que hicieron ellos No pienso sentirme mal Yo solo fui una mujer que se enamoraba Sí Que culpa tengo yo de que me guste el hombre francés medio Que culpa tengo yo de que me apasione el francés medio Claro Yo solo he vivido para el amor ¿Tiene ahora alguna relación? ¿Está con alguien? No, ahora no tengo relación ninguna A no ser que... ¿Qué? Que tú quieras... Iniciar algo conmigo La cadena a ser no son los campos ilíseos Pero aquí... Aquí podemos hacer el amor como dos perros locos ¿Quieres ser mi perro? Sí ¿Quieres ser mi perro loco? Quiero serlo Desnúdate Vale, pero antes te prometo que no me lanzaré al Sena A mí me diga lo que hagas Sería una decisión tuya Desnúdate Pero espera que... Despida el programa y me desnudo Vale, de acuerdo Queridos oyentes de la cadena SER Vamos a quedarnos con el recuerdo... De Rafael... De Jean-Pierre De Didier De Belmont De Pierre De Jerome De Jean-Claude De Maurice De Antoine De Rémy De Hugo De Clément De Adrien Todos ellos sumergidos en el Sena Pero no pienses en ellos Piensa solo en ti y en mí ahora Nosotros somos el centro del mundo ahora Ortega Queridos oyentes, volveremos el viernes que viene Tal vez ya no esté con Adela Seguramente que no Tal vez me deje por... Por cualquier otro te voy a dejar Pero lo que está claro es que yo estaré aquí Y no sumergido en el Sena Exacto Un beso Otro Y hasta el viernes que viene Venga, quítate la ropa Perro loco Sí, sí, voy Espera, espera ¿Quién es ese señor que pasa por ahí? Es Iñaki Gabilondo Iñaki Gabilondo Sí Las noches de Ortega Cadena Zerra ¿Qué resta-t-il? Des billes doux Des mois d'avril Des rendez-vous Un souvenir Qui me poursuit Sans cesse Bonheur fané Cheveux au vent Bésés volés Rêves mouvants Que resta-t-il De tout cela Dites-le-moi Un petit village Un vieux clocher Un paysage Si bien caché Et dans un duvage Le cher visage De mon passé Les mots Les mots tendres qu'on murmure Les caresses les plus pures Les serments font les bois Les fleurs Qu'on retrouve dans un livre Dont le parfum vous anivre Se sont envolées Pourquoi ? Que resta-t-il De nos amours Que resta-t-il De ces beaux jours Une photo Vieille photo De ma jeunesse Que resta-t-il Des billets Tous les mois D'avril Des rendez-vous Un souvenir Qui me poursuit Sans cesse Bonheur fané Cheveux au vent Bésés volés Rêves mouvants Que resta-t-il De tout cela Dites-le-moi Un petit village Un vieux clocher Un paysage Si bien caché Et dans un duvage Le cher visage De mon passé De mon passé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz